Hoy nos encontramos reunidos con los directivos, autoridades del Ministerio de Educación y los profes para una reunión informativa para la Gala Gimnástica que tendrá fecha el 4 de diciembre. ¿El 4 de diciembre dónde? Vamos a realizarlo en el estadio cincuentenario, en el área vespertina, a partir de las 15 horas. Así que hoy nos reunimos, es una reunión de trabajo, de informativa con todos los colegas para dar todos los pormenores y los requisitos para la Gala Gimnástica. ¿Y quiénes van a participar? ¿Todas las escuelas o es una participación voluntaria? La invitación es para todas las escuelas de nivel primario de la Ciudad Capital y obviamente es una invitación y participan todas las escuelas que quieran. ¿Cada escuela organiza el cuadro? Sí, por supuesto, cada escuela es libre de la elección de los materiales como también de los ejercicios que lleven a cabo. Bueno, ¿y qué balance haces desde la coordinación de la actividad de educación física en las escuelas este año? La verdad que fue muy positivo. Nosotros, aparte de las Gala Gimnástica, que para nosotros es la Frutilla al Postre de todo el año, también llevamos a cabo otros programas como las convivencias interscorales, la Liga Deportiva Estudiantil, los programas RCP, Campamento. Así que son múltiples las actividades que lleva a cabo la coordinación y bueno, la verdad que esto siempre es la Frutilla al Postre, donde los profes vienen, muestran un recorte en realidad de todo lo que trabajan, porque obviamente es un esquema de cuatro minutos, pero bueno, lo compartimos con mucha alegría y bueno, y también que disfruten de un estadio tan lindo como el 50 enario. Lo vamos a realizar, si Dios quiere, el 4 de diciembre, en el emblemático Estadio 50 enario, orgullo de la provincia, orgullo del nordeste argentino, nuestro estadio. Y bueno, ahí nuestros alumnos van a demostrar lo trabajado del año. Y en estas galas que ya se estaban realizando en las escuelas, porque se está realizando en todas las instituciones educativas, bueno, y eso lo van a demostrar ahora en ese estadio emblemático que nosotros queremos mucho y bueno, nuestro gobernador nos regaló ya hace muchos años. ¿En las demás delegaciones también tienen esta modalidad o hacen cada uno en sus escuelas? Bueno, en el interior de la provincia tiene distintas modalidades. Algunos lo hacen en forma así, se agrupan varias escuelas para realizar y otros hacen en sus instituciones educativas. Pero también es una acción que está plasmada también en el calendario escolar. Así que se realiza todos los años y bueno, queda ya criterio de cada delegación como realizar, recuerda los pasos, los tiempos. Bueno, pero lo hacen porque es un área que quiere mucho a nuestros alumnos, el área de educación física. No solamente también hace bien a la formación integral de nuestros alumnos, sino también a la salud, porque el deporte es salud.